Cuarto día, orando por los que no tienen voz. El beato Anacleto González Flores, líder de la Acción Católica de la Juventud Mexicana, mártir Cristero, antes de morir, dijo al oficial Ferreira, lo perdono a usted de corazón. Muy pronto nos veremos ante el Tribunal Divino, el mismo juez que me va a juzgar será su juez, entonces tendrá usted en mí un intercesor con Dios. El militar ordenó que lo traspasaran con el filo de una bayoneta calada, aquel que se convirtió en su intercesor ante Dios. De igual manera, el beato Salvador Huerta Gutiérrez, amigo de Anacleto, compañeros de la Acción Católica, antes de ser fusilado la noche siguiente del martirio de su amigo, como última voluntad, pidió una vela, se acercó a los soldados, iluminó a cada uno de ellos y les dijo, estoy grabándome sus rostros, porque yo velaré por ustedes para que mi sangre no sea derramada en vano. Los espero en el cielo. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Y recibió la descarga. Anacleto y Salvador, dos gloriosos mártires de Cristo Rey, que ofrecieron su sangre por el perdón y la conversión de sus verdugos, han sido semilla de nuevos cristianos. Vencer el mal con un bien. No hay paz sin justicia, ni justicia sin perdón. Pedimos por la conversión de los gobernantes, legisladores, grupos y personas que promueven y participan en el aborto. También pedimos por cada mujer, para que descubra en su maternidad un don de Dios. Por cada hombre, para que sea custodio de la mujer. Y por ambos, para que agradezcan el milagro de dar vida. También pedimos al Señor sabiduría, luz y fortaleza, para combatir con valentía y ver a los demás como Él los ve. Amado Padre Celestial, en unión con todos los niños inocentes asesinados en el vientre materno, te pedimos por la conversión, sanación y liberación de los responsables de sus muertes. Que el martirio de aquellos que fueron privados de ver la luz del mundo, se convierta en semilla para la verdadera renovación de la Iglesia y para que pronto cese el aborto en todo el mundo, en esta hora oscura, cuando el crimen del aborto se extiende cada vez más, ofendiéndote y atrayendo el juicio sobre la humanidad, traemos ante Ti nuestra súplica. y encomendamos esta intención a la Virgen María de Guadalupe, Madre de la Vida. Amén. Rezar el Rosario o la Coronilla de la Misericordia.